Tuve que, o sea, vomité, estuve muy mal, sí fui al show del rock y todo, pero ya no me sentía bien. Hola amigos, esta es la segunda parte sobre el Hard Rock Los Cabos. En este video te voy a contar la verdad sobre este hotel, todo lo malo y por qué realmente no me gustó. Y también por qué casi termino en el hospital por haber venido. Quédate hasta el final, que ahí estarán todas las conclusiones, agárrate. Pero antes te voy a puntualizar los otros servicios que no te habían comentado en el video anterior. ¡Comenzamos! El primero que te voy a comentar es el Kids Club, donde los pequeñines podrán pasarla bien en lo que tú disfrutas del hotel. El siguiente es el teatro, donde hay show cada noche. Tiene su propio bar y también servicio de snacks que son palomitas. Es impresionante toda la iluminación y todas las ganas que le echan en cada show. A nosotros nos tocó ver dos shows que nos interesaron, que fue el de Elvis Presley. Y el show de rock. La verdad es que le echan muchísimas ganas. Toda la iluminación está padrísima. Y los que cantan lo hacen súper bien. Aquí te muestro lo que es el spa. Los masajes y todo esto es con cargo adicional. Pero dentro del spa se encuentra el gimnasio. El cual está súper equipado. Obviamente tienen cuadros de diferentes cantantes. Hay manzanas de bienvenida. Agüita por si no traes tu termo. Pero miren nada más. Tiene de todos los aparatos. Es de los más completos que he visto. Tiene pesas en ambos lados. Y miren aquí. Tienen pelotas de yoga y tapetes. Por si tú no quieres hacer pesas, te vas ahorita a otra área. Tiene caminadoras. Y es de los pocos que he visto que tiene también una escaladora. Y aquí está el área que les comento. Aquí puedes poner tu tapete. Usar la pelota y practicar yoga. Y además cuenta con lockers con clave para que guardes tus pertenencias de valor. Aquí mismo podrás pedir tus raquetas para pickleball o para tenis. Enfrente del spa está Escapology. Que mediante algunas pistas podrás escapar de diversos escenarios. En sí es una serie de juegos. Y ahora vamos con lo de la memorabilia. Aquí está el vestido de Katy Perry. Aquí tenemos otro vestido que perteneció a Taylor Swift. También aquí está vestimenta de Cristina Aguilera. La guitarra de Prince. La guitarra acústica de Mick Jagger. Y para los mexicanos que sí los conocemos. Esta ropa de Jessie y Joy. También está esta ropa de Cher. Hay un apartadito con estas guitarras. Aquí por ejemplo está la de Pablo Hurtado de Camila. La del icónico Alex Lora del Tri. Esta de John Butler de Roxanne. La de Sergio Balín de Maná. Vean para acá que aquí hay más cosas. Aquí tenemos las guitarras. Están las guitarras. La de Miley Cyrus. Miren está padrísimo en esta combina. De Wayne Grayman. Y acá tenemos donde todo el mundo quiere conocer. Que es de la banda Guns N' Roses. Aquí tenemos a Axl Rose. Slash. Aquí tenemos el conocésimo el icónico sombrero de Slash. Todas estas piezas son originales. No es que es réplica o similar a la original. No, no, todo esto. Esto es el tambor de una batería de Maxorum. Aquí están las chamarras de Axl Rose. Incluso se alcanzan a ver. Tiene piedrería y todo. Ya se ve que tiene su piejo y su trabajo. Aquí hay algunas cosas de Kate Moon. Como sus botas. Y vas a ver diversos cuadros de artistas también. Aquí están estos gatos a cada lado que fueron de un concierto de Aerosmith. Y la batería de Van Halen. Rumbo al gym vas a encontrar estos cuadros. Bueno, fotos de artistas. Como Lady Gaga. Shakira. Gwen Stefani. Sigamos caminando. Por aquí está Beyoncé. Por acá tenemos a 50 Cent. Y también a Eminem. Y aquí tenemos una línea del tiempo. Una especie de salón de la fama. Viene desde que se fundó el primer Padre Café. En Londres, Inglaterra. Y de ahí nos vamos yendo por el tiempo. Cuando se incorporó a la Roca de Internacional. TLC. Y así nos vamos. Aquí está una especie de suéter de Eric Colacro. Va a ser en todos los históricos. Cuando se ha realizado el número 25 en Contel, Canadá. El vestuario de Madonna. Vean ese bustier muy piculo. Así era como se usaba en esta época en los 80. Aquí tenemos otro top. Que es de chef. Por eso ya todas estas piezas son originales. Y así en esta línea del tiempo vamos encontrando varios datos interesantes. Tanto del mismo Hard Rock como de diversos grupos. Como aquí esta lista de canciones de un concierto de YouTube. Y cómo fue la historia de Hard Rock. Aquí por ejemplo esta camisa de Shakira. Y vamos viendo más cosas que fueron pasando. Como aquí que el estadio es renombrado Hard Rock. El de los delfines de Miami. Aquí los audífonos de Steve Aoki. Aquí cuando se inauguró este hotel. Aquí tenemos a Jimi Hendrix. Aquí tenemos varios cuadros del rey Elvis Presley. Y esta es la zona donde está el centro de convenciones. Porque también se rentan lugares para algún tipo de congreso. Estos son los salones. Y aquí hay varios cuadros también. Como Abril Lavin que está por allá. Y aquí está la frase de la canción de I Got A Feeling de Black Eyed Peas. Y vamos, seguimos por esta zona. También vamos acá a un retrato de Madonna. Pósters de diversos conciertos de grupos. Y así nos la vamos pasando. Este lugar la verdad está lleno, lleno, lleno. Aquí tenemos discos y guitarra de Kiss. También allá una chamarra. Y en esta parte final están ahí los Van Halen. También está el Ozzy Osbourne. Y los Foo Fighters. Aquí estamos en el Music Lab. Que es una de las tantas actividades que tienes incluida junto con tu hospedaje. Aquí simplemente es una cabina de grabación. Donde hay muchos instrumentos. Como teclado, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, bajo, batería. Y aquí podrás experimentar con los diversos instrumentos. Si tienes algún conocimiento, pues puedes tomar el que quieras. O si no tienes conocimiento, no hay ningún problema. El chiste es divertirse e ir probando cada instrumento. Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo como que toco la batería y realmente no hice nada, ¿no? Pero también hay servicios adicionales que tienen costo. Aquí nosotros escogimos el de grabar una canción. Dura una hora la sesión gratis de los instrumentos. Y una hora la de la grabación. Donde te van a estar coacheando para que al final salga tu canción lo mejor posible. Pasas al final a un lugar donde ajustan tu voz. Pero en sí, tu canción te la van a mandar a tu correo en los siguientes 15 días. También hay otro donde te graban un video musical. Y ahora sigamos con las tiendas. La principal es el Rock Shop. Que es donde te venden todo sobre esta marca de Hard Rock. Desde playeras, gorras, llaveros, pines de refri, termos y a veces tienen algunas promociones. También si eres amante de la joyería o se te olvidaron tus lentes, está esta tienda donde podrás comprarlos. Y otra que está rumbo al spa. Es esta de Amiani. Donde te venderán ropa de playa, pero también vienen recuerdos. Y aquí les doy el acercamiento sobre esta área que es la de Legendary. Y ahorita les hablaré sobre eso. Y bueno amigos, la parte que tanto estábamos esperando. Las conclusiones. Agárrense que esto está bueno. Lo bueno del hotel. Todo lo que comenté en el primer video. Lo que me comenté ahorita en este video. ¿Sí? Entonces, ya no hay como que puntualizar tanto. Se lo puedo abarcar en una sola frase. Lo mejor del hotel son las instalaciones. ¿Sí? Las instalaciones son padrísimas. Tiene muchas albercas. La habitación está preciosa. Todos restaurantes, bares. O sea, en esa parte todo está bien. Lo otra, lo que casi está totalmente bien. Pues la calidad del servicio. Pero ahorita dentro de los puntos malos que les voy a contar. Hay ciertas partes donde fallan en la calidad del servicio. Entonces, empezamos con los puntos malos. Primero. ¿Bebidas premium? Supuestamente este hotel tiene pura bebida premium. A mí me llegó a pasar, y voy a ser más específica, en el Moonlight, que es la disco. Si no te pones buzo al pedirle el tipo de bebida que tú quieres, la marca y todo, te van a dar lo más bajo. ¿Sí? Lo cual no debería de haber, ¿no? Porque estamos en que son bebidas premium todas, ¿no? Bueno. Ahí le va la anécdota. Pido un whisky. Bueno, pedí dos whisky, ¿no? No me preguntan marca nada. Ah, nada más los pedí con agua mineral. Veo el chico y agarra un passport. O sea, perdónenme, pero eso no es una bebida premium. ¿Sí? Entonces, ahí pues, a partir de ahí, pues, teníamos que decidir la marca. Quiero de esta marca. Quiero tequila. Quiero de esta marca. Porque si no, te van a sacar otras cosas. ¿Ok? Bueno. La comida es algo muy importante en un todo incluido. No me voy a quejar de las cenas. Los servicios de las cenas están buenos. La calidad de los alimentos es buena. Sí está muy rico. Eso está bien. Pero en la parte de lo que es el desayuno, sobre todo el restaurante Market, no vaya. O sea, a mí sinceramente no me gustó ese restaurante. Es el del bufet de desayuno, el supuestamente más amplio. No tiene sazón. Llega a comer pan duro. La comida, que supuestamente la parte que es mexicana, está como americanizada. O sea, los chilaquiles no pican, son secos, no son más caldositos. O sea, a mí no me gustó. Quieres pedir unos huevos a la mexicana, nada más hay omelettes. Entonces, tienes que decirle, quiero el huevo con jitomate, cebolla, chile. Porque si no, parece que estás hablando en otro mundo, ¿sí? Entonces, pues sí, podrías irte a lo mejor en el desayuno al restaurante de los gallos, que es más especializado mexicano, si tú quieres algo más mexicano. Pero es a la carta. Entonces, pues vas a comer menos. Entonces, a mí el desayuno sí me gusta bufete, ¿ok? Si quieren tomar el bufete del desayuno, yo les recomendaría el chau. Pero, porque el chau, aunque es menos amplio, sí está mejor el sazón en ese restaurante. Pero, también los alimentos, otra cosa, los alimentos siempre son los mismos. Hasta en los mismos lugares siempre, solo vivo, no le variaron nada. Por lo menos en lo que yo estoy, ¿ok? Eso en cuanto a la comida. Otra muy importante. Hay como que una mala comunicación, no tuvimos mala suerte o nos tocó el nuevo en la recepción. Cuando nosotros llegamos a la recepción, nos dijeron varias cosas. Una, que para apartar el Music Lab era en cierto lado. Entonces, cuando lo quisimos apartar, que no era ahí, tuvimos que volver a la recepción, pero ir con otras chicas. Y sí se apartaban muy amables, si no, ya nos llevaron exactamente a dónde se apartaba. Pero, bueno, entonces, ahí hubo mala comunicación. Otra mala comunicación, y que también tiene que ver con lo de los restaurantes, es que también nos dijeron a la llegada, que el único restaurante que era bajo reserva era el Tepanyaki del asiático. O sea, el servicio en la mesa, ese no necesita reserva, pero el Tepanyaki sí. Dijimos, bueno, ¿y cuándo lo tenemos que reservar? El mismo día que ustedes van a que quieran ir, en horario de 3 a 5 de la tarde. Entonces, nosotros dijimos, no, pues queremos ir el domingo. Entonces, ya vamos el domingo a reservarlo. Hay una chica delante de nosotros, norteamericana. Y escuchamos bien que le dijeron, hay disponibles 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, le dieron todos los horarios. La chica está con que reservó 7, algo así. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues nos van a dar el de las 8, cuando ya nos toca nuestro turno, porque ya vamos los segundos formados, ¿no? Cuando nos toca nuestro turno, nos dice la del restaurante, pues nada más hay 6 y 9. Y le digo, no, pero es que la chica le dijo, no, 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 6 y 9 es lo que hay. Entonces agarramos el de las 6. La verdad, sí, nos quedamos un poco y conformes. Volvimos a ir a la recepción. Y ahí fue donde nos dijeron, ay, es que se debe reservar desde que ustedes llegan al hotel. Y digo, no, pues hasta nosotros nos dijeron que el día que nosotros queramos ir, nada más fuéramos de 3 a 5 a reservar. Nos dijeron que no. Entonces, sí, la verdad, nos quedamos inconformes. Y pues por eso fue que ya no fuimos nosotros al tempanjaque. ¿Ok? Bueno. Otra parte que también tiene que ver con lo de la comida. Y esta es una de las partes más fuertes. Y por la que es así, le voy a restar el punto completo. Yo no quería, pero sí, la verdad, hay muchas oportunidades. Pero en el restaurante Los Gallos, o sea, la comida es buena y todo, todo lo que comí fue bueno. Pero el día domingo a la hora de la comida fuimos ahí. Y pedí sopa de tortilla, pedí el vuelve a la vida. Y pedí una margarita. Fue lo único que pedí. Pues no les miento. A las 2 horas yo empecé con fiebre. Y del estómago así, bien inflamado, bien inflamado. Mucho ruido. Dije, no, me voy a enfermar. Me cayó mal. Pues a partir de ahí, o sea, era el penúltimo día. Y pues ya no disfruté bien mi viaje. Ya no, ya después de ahí ya no pude comer realmente nada. O sea, ese día yo ya no cené, ya nada. Por eso fue que ya no fuimos ni al tepanyaki, ni quisimos. Queríamos ir al asiático, aunque no fuera el tepanyaki más tarde. Ya ni fuimos. O sea, yo ya no tenía, tuve que, o sea, vomité. Estuve muy mal. Sí, fui al show del rock y todo, pero ya no me sentía bien. Al siguiente día, como que me ayudó un poco. Ya desayuné más ligero, desayuné frutita. Como que iba mejorando. Pero al ratito me volví a dar la fiebre. Ya tomé un medicamento que tenía, un anti, este, un analgésico. Y este, y para que no me diera fiebre y para que aguantara, pues, el regreso del viaje. Yo llegando aquí a la Ciudad de México, ya, me puse mal. Empecé con la diarrea, vómito, fiebre. O sea, no fue cualquier diarreita que te tomas el antidiarréico que tienes en el botiquín. No, tuve que tomar antibióticos, tuve que tomar analgésicos. Antibióticos tuve que tomar durante 10 días porque me dijeron que probablemente era una salmonellosis. Pues ahorita, apenas ahorita me voy recuperando. Entonces, sí fue algo que no me pareció. Yo digo, yo sé que los mariscos, uno se arriesga con los mariscos que no son, que no están hervidos, ¿no? Como un pescado o un filete, ¿no? Que sí está, este, que pasó por fuego. El vuelve a la vida, pues, se cose con limón o con otras cosas. O sea, no se cose al fuego. Pero, bueno, yo nunca me había intoxicado por comer mariscos. Nunca en mi vida. Y es la primera vez que me intoxico. Y me intoxico en un hotel que supuestamente es cuatro diamantes. Bueno. Otro punto importante que, bueno, uno lo sabe cuando va a Los Cabos, ¿no? O sea, Los Cabos, pues, no va a ser a lo mejor Cancún. Sí va a, pero sí hay playas que están bonitas y que uno puede nadar. Y ahí entran varias cosas. El hotel, pues, queda una zona que está lejos de esas playas. La playa del hotel, pues, no se puede nadar. Entonces, a lo mejor no es, o sea, no es algo que sea del hotel del hotel. O sea, de la estructura del hotel o algo así. Pero, pues, si uno va a vacaciones a la playa, pues, quiere meterse al mar, ¿no? Entonces, pues, si a ti te interesa mucho eso, pues, a lo mejor no es el hotel. Hay otros hoteles que están más cerca de la playa El Medán o de otra playa donde se pueda nadar. Ahora, tú podrías decir, bueno, me he trasladado a una playa. Esa es la otra situación. Como el hotel está en un fraccionamiento muy aislado y tenemos, se tiene que pasar por varias casetas, como vimos en el principio del video pasado, no llega Uber. Nosotros pedimos un Uber, aparentemente decía la aplicación que sí llegaba y el Uber nos llama y nos dice, es que no, realmente no llegamos hasta allá. O sea, teníamos que caminar por lo menos a la siguiente caseta. Lo cual, pues, era de caminatas unos 20 minutos o más. Con el sol y todo decidimos, pues, mejor abortar misión y, pues, no. Entonces, esa es otra. Y por lo mismo, si tú quieres agarrar un tour al arco o a otro lado, lo tienes que agarrar a fuerza con el hotel. ¿Ok? Para que puedas tener el traslado directo al tour y el traslado en regreso y por ende, pues, te sale más caro, ¿no? A que si tú vas directo a la marina y ahí tomas tu tour del arco y que te salga como en 600 pesos, no sé. Pues, aquí te van a salir los tours de 2,000 para arriba por persona, tan solo por el puro traslado. ¿Sí? Entonces, otra cosa considera. Nosotros, como ya hemos ido varias veces a Los Cabos, a lo mejor no nos agüito tanto el viaje. Por ejemplo, bueno, ya conocimos, ¿no? Ya nosotros ya conocemos, ahorita venimos a relajarnos, a conocer el hotel y, pues, está padre, ¿no? Bueno. ¿Qué otra cosa? Ay, otra situación. ¿Ven que al final, ahorita del video, les dije del Club Leyendar y que les dije que les iba a hablar después de eso? Desde que tú llegas al hotel, en la recepción, te dejan hacer el check-in y luego, luego te jala alguien a, este, ahí cerquita de la recepción, te sientan en lo que estás tomando tu bebida. Te quieren vender la membresía para ser miembro de Leyendar, que es algo así como un club donde, pues, es algo como de tiempos compartidos, vas a tener acceso a esa área especial, este, pero obviamente, pues, tienes que pagar esa membresía y todo eso. Ahí no te dicen precio de nada, nada más, pues, te tratan de envolver. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron de un tour que nos iban a dar a mitad de precio, que era de ver el atardecer en un barquito. Y, bueno, ese es, ese es supuestamente el gancho, ¿no? O te dan una cena en, en el restaurante Naboo, que está ahí cerca, que es un, es un súper restaurante con un chef que tiene estrella Michelin. Pero, pues, te ponen el límite de que es una cena por 300 dólares, más o menos, o sea, algo me acuerdo. Este, pero si tú te pagas de los 300 dólares, tú ya lo tienes que pagar por tu cuenta. Nosotros averiguando después, nos dijeron que, este, que pues con 300 dólares, pues, casi nada más vienes comprando la entrada, ¿no? O sea, la, la entrada de tu menú, porque todo ahí es muy caro, pues, es un restaurante de un chef que tiene estrella Michelin, ¿no? Entonces, pero ahí va la situación. Entonces, este chico nos quedó, quedamos al siguiente día de ir, pero la verdad, mejor nos pusimos a investigar y encontramos en diferentes páginas que sí son muy fidedignas. Donde mucha gente comentaba que ni te metieras con ellos, porque te envuelven de una forma. No, a nosotros nos dijeron, es un desayuno de una hora y ya, con eso, nada más les explicamos. No, o sea, es de toda la mañana. Entonces, si nosotros íbamos cuatro días, tres noches, ya nos quitan 60% de uno de nuestros días, pues, ya que nos quedan de vacaciones. Eso en primera. En segunda, la insistencia de que tengas que estar. A mí me choca eso de, o sea, yo sé que es su chamba, venderte cosas. Pero que respeten el que tú digas no. Entonces, nosotros dijimos ya después, ¿no? Nos estuvieron a cose y a cose y a cose por WhatsApp. Los veíamos entre los pasillos. Nos llamaban al cuarto. Afortunadamente, pues, íbamos al alberca y todo. Pero apenas llegábamos al cuarto, pues, obviamente, pues, de alguna forma saben que estás ahí, ¿no? Al activar la llave, no sé. Luego le digo, llame, 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 llame. Entonces, es un momento que ya te pone de malas y, pues, le tienes que decir, tía, casi groseramente no. O sea, es que no, no me interesa, ¿no? Entonces, y eso pasa con lo del Club Legendary. Pues, todavía al hacer el check-out, nos vuelven a jalar. Creo que ya no eran los del Legendary. Eran los propios del hotel para que comprábamos un viaje que podíamos utilizar en los próximos tres años. Pero igual insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y llegó un punto en que casi nos dijeron, bueno, sabemos que los de aquí no ganan igual que, pues, los de arriba, ¿no? Entonces, a mí en la persona sí me ofendió un poco. Yo, pero, o sea, yo no quise ser grosera. Estuve a punto de decirle, oye, vengo ahorita, me siento mal. Tu hotel no me convenció lo suficiente como para querer gastar en un viaje que a lo mejor ni voy a poder viajar en tres años. Porque, no sé, uno trabaja y a veces la agenda no es, ¿no? Entonces, o uno quiere conocer otros lados y no hay un hard rock, ¿no? Entonces, a mí eso no me pareció. A mí no me gusta que me estén molestes, 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 molestes con que compre algo, ¿no? Y al final casi te digan, pues, ay, pues, a lo mejor no tienes dinero, pero te lo podemos dar a meses. O nada más danos un engache de menos, ¿no? Pero a mí eso no, la verdad, no me gustó. Entonces, hay otras cosas, ¿no? También que decían otros servicios que eran 24 horas, o sea, yo había visto que supuestamente el Sports Bar y el del Cafeto eran 24 horas, ¿no? Cierra a la una de la mañana. Y del Cafeto, ah, me tengo que me acorde. La única vez que fui a lo del Cafeto fue en la mañana porque dije, me quedé decepcionada. Todo un día que quedé decepcionada del buffet del Market, dije, ¿y el pan duro? Dije, no, pues, voy ahí a ver que hay algo y me vuelven con, me dan un panqué también todo duro. No sé, ya del día anterior o qué pasó ahí. No, 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 no me gustó. El café estaba así súper diluido, o sea, no sé. Me supo mejor el del Chao que el del mismo Cafeto que es especialista en café. El helado, pues, es lo rescatable de ahí, las palomitas. Pero el helado no es así como, wow, el que super me habían pintado que era el mejor helado del mundo. No he probado mejores helados en la heladería de la esquina de mi casa. Entonces, tampoco así como que es súper bueno, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuánto le pongo a este hotel? Catalogando que el hotel está súper padre y las instalaciones, la habitación, los shops están padrísimos. Te puedo decir, el 90% de la gente es muy amable. Yo le pondría un 8. Ya sí, siendo bueno, un 8 o 5. Creo que para conocerlo una vez está padre. Si a ti te gusta todo el ambiente rockero, si te gusta el hall rock y todo eso. Y a lo mejor no es que uno sea exigente con la comida, ¿no? Sino que tú esperas por el precio de lo que pagas. Siendo que, pues, cuando he ido a otros, todo incluido, más baratos. Quizás de la mitad del precio. Y que la comida me ha sabido mejor. Y no me enferme. Entonces, digo, ya muy buena un 8 o 5, pero así, sinceramente, yo creo le doy un 8. Entonces, ya te lo dejo a ti, a tu consideración. Si quieres ir a este hotel o a lo mejor quieres ir en temporada baja. No sé. Ah, hay algo que se me olvidó. El servicio de la habitación. Pedimos el servicio de la habitación nada más una sola vez porque ya no lo quisimos volver a pedir. En la noche, ni era tan tarde, eran como las 11, 12 de la noche. No tardó tanto. Tardó como unos 50 minutos en llegar. Pero todos lo trajeron estrellado. O sea, estrellado. Pedimos unos filetitos de pollo acompañados de papas a la francesa. Y, este, unas que eran como sincronizadas, algo así, ¿no? Pues la sincronizada toma mal partida. El pollo, los filetitos de pollo, se ve que son de esos refrigerados. Poquitos, y las papas también. Pero aparte, todo como revuelto, como si se les hubiera estrellado la charola. Entonces, digo, pues en un hotel cuatro diamantes es el servicio. O sea, hay que, pues, ponerlo como que en una balanza, ¿no? Entonces, pues, si yo no quiero verme muy exigente, yo no me consignero una persona exigente. O sea, ustedes han visto en los videos. Yo les digo, este hotel está bien. Realmente no me ha tocado como que criticar mucho a un hotel. Pero, dices, por lo que pagas y por el hotel que dices ser, pues sí. La verdad es que sí. Sobre todo porque me enfermé. Híjole, la verdad es que eso. Y deja del gasto del antibiótico, el doctor y todo eso. Pero, sí, pasar, llegar del viaje y pasarme una semana así enferma, la verdad. Pues no, no se lo deseo a nadie. Entonces, pues, ya lo dejo a tu consideración. Puedes, te digo, para probar, puedes ir. Pero, pues, sí, siendo muy, este, cauto con todo lo que te acabo de comentar. Y, pues, bueno, amigos, ahora sí, después del desahogo, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te sirva. Y, bueno, no se te olvide darle like al video. Espero que ya estés suscrito. Y si no te has suscrito, pues, creo que es un buen tiempo para que lo hagas. También para que recomiendes el canal, para que más gente de la comunidad viajera se vaya enterando, pues, de estos temas, ¿no? Y les mando un abrazo y un beso enorme. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!